Ay comadre como esta, como le ha ido He llegado a su casa porque se Que a pesar de que el compadre se lo fue Yo se que aquí servida esta conmigo Y principalmente como usted Te recuerdo que daron sus dos hijos Y una mujer tan buena que es usted Compadre mire como esta vida Ay caro que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que resfriase a su papá Ay me como usted tome sus zapachitos Para que así recuerde a su papá Porque hoy vamos a ver somos poquitos Y vive como mi Dios te suscrito Y bueno, hoy te ganará Ay bendita cerote de la mujer Así me dijo Dios un día María Y yo le digo a usted, madre mía Que aquellos son los buenos cuando mueres Y yo le digo a usted, madre mía Y yo le digo a usted, madre mía Y yo le digo a usted, madre mía Compadre mía Compadre mía Y yo le digo a usted, madre mía Y que me le dé una larga vida Para que resfriase a su papá Adiós